Más de 12 años que los ciudadanos que habitan en las comunidades alejadas y personas con alguna discapacidad se benefician de atenciones médicas como medicina general, fisioterapia, educación y prevención, cuidado capilar, nutrición, ginecología y psicología. Estos servicios lo han recibido de forma gratuita, ya que la Fundación MedLife, a través de su representante, ha coordinado con algunas instituciones de NAPO para llegar con los voluntarios hasta esos lugares. Esta firma de convenio, este acuerdo que han tenido la Fundación conjuntamente con el Suma Causa Iguasi es en brindar salud a las comunidades más necesitadas y a las personas que realmente lo necesitan, como es aquí en nuestra provincia que hay mucha pobreza y extrema pobreza. En estas jornadas benéficas, los voluntarios extranjeros, quienes son los que atienden periódicamente a las personas, han podido observar las condiciones en las que habitan los usuarios y por tal razón continúan apoyando a las comunidades de NAPO con estos servicios. MedLife son más de 12 años que está trabajando, por lo que he conversado con la doctora de la Fundación conjuntamente con el Suma Causa Iguasi mediante el apoyo y seguimiento a los pacientes. En cada brigada médica que dura entre tres y cuatro días, se visita a dos comunidades para brindar la atención médica y también se realiza una actividad de apoyo comunitario, es decir, los voluntarios conjuntamente con los beneficiarios arreglan las instalaciones para niños o los espacios públicos. Sí, han estado acercando a los estudiantes y socios de la comunidad y en cada especialidad que continúen con las brigadas médicas y también sería bueno seguir socializando para tener mayor acogida y no tener inconvenientes. En caso de ser necesario, las personas son referidas a un centro de atención más especializado. Para ello, cuentan con el apoyo logístico de la Fundación MedLife y el acompañamiento técnico de una promotora social del Suma Causa Iguasi, institución que lleva a cabo un convenio para la ejecución de las brigadas comunitarias. Con edición de Diego Acosta, informó Michelle Garzón, Noticias al Día.